Una joya para mí es el sabor de tus besos Se cae en el propio beso, pero no llegan al fin Y prefieres presumir, queriéndome preso Estoy convencido que tus ojos brillan de verme Y no puedo convencerme porque me dijiste ayer Que habrá una primera vez mañana con suerte No quiero sino venerte y sientes que andas hurita El corazón te palpita, tan solo de su poder Que te he perdido otra vez en esta llavita No puedo creer razón, tu corazón se me escapa Y tu boquita me mata cuando me dices que no Y aparte del corazón, querido bella la paz Soy pretencioso amor, pero por qué me lastimas Adentro llevo de fina, que me doble el corazón Si la llapa es la ilusión de todo mi vida A veces me da pensar que boquita es la rodada Y luego no tiene entrada Y hace la de no escuchar Que ya en la trago final no me da pa' de nada Para poder aflojar y comprender que no miento De mis labios puramente los quizás tendré que escuchar Si no tendré que esperar a tal cosa que se acaba No entiendo por qué razón tu corazón se me escapa Y tu boquita me mata cuando me dices que no Y aparte del corazón, querido bella la paz